Y hola gente de YouTube, hoy estamos un novio por el canal, hoy estamos aquí en Trujillo Donde está la Virgen de la Paz, se puede apreciar allá arriba Bien épico, lo que pasa es que hay mucha neblina, pero yo ahorita grabo por allá arriba Y pues bueno, aquí apreciamos la neblina Estoy un poquito enfermo, se nota, se escucha mal Esta estatua, Dios que... Hay... What the fuck? Bueno, vemos aquí esto, y esto Hay eco Eco Y bueno, chao gente Bueno gente, aquí tenemos la neblina Bueno gente, aquí la Virgen de la Paz Lo que pasa es que no se ve mucho, pero creo que se nota un poquito Y aquí continuamos en estas Madres Vistas Épicas Oh 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 Esto me da miedo ustedes creen. Me acabo de dar cuenta que estoy cemento. O sea, no se va a caer. Ven aquí, soledad. Llegar por arriba, creo. ¿Qué es esto? No siento las piernas. Llegué a alguna altura. Ven esto, gente. Todo no se pica. ¡Dayana! ¡Dayana! Mira. Allá se ve Dayana, mira. La salud de ahorita está por acá. No, no. Por el huequito ese creo que se ve. Sigamos subiendo. No. No. Yo tengo más de un giga 100% con temer, así que no curamos. Dos huequitos para mirar, gente. ¡Puépale! Tío, oyó, no me gustaba, ¿sabes? Lo veías abajo. Lo veía abajo. Que lo vean ustedes suscriptores, si les da miedo por ver. Fui miedo esta cosa. Espera un momento. Pasemos por acá. Yo no le digo Cambur Súbanle Pero un poquito de inocción Para que no me quede sin espacio Uy, aquí Creo que estamos en la mano ¡Dayana! ¡Más alto cada vez! Saludo a la ley Epico gente Cada vez mejor Seguimos más arriba Voy a ir a mi casa con músculos en las piernas Sus pantalones ¡Uf! Más seguro, al fin Hola Estamos creo que ya en la cabeza ¡Dayana! ¡Dayana! No veo a Dayana A ti Mario ¿No la veo a Dayana? No, mire Intenté mirar por aquí Pero no estaba Dayana ¿Viste? Se pica río Seguimos ¡Eso! Así mismo, mami Perfecto ¡Eso! ¡Eso! ¡Dámelo a dos chicas! Aquí, Jesús Y me saluda el video Perfecto Ok, con cuidadito ¡Espale! Ya, ya, me dio miedo Al mostrar el teléfono ahí Uy, ya va No, a mí chas 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 Bueno, perfecto La gente siguiendo Seguimos bajando Dale, tío Mario Dale, tío Mario Tú puedes bajar Con Jesús Sí, saluda Jesús Bueno, le doy vuelta gente Cortes Porque si no, nos morimos acá Perfecto Saluda el video Dale, le salude sin miedo Bueno, perfecto Dale, que se va por YouTube Que salude A la gente épico Suscriptores esos Uy, Dios Bueno, seguimos acá bajando gente Rapidísimo Vamos bien Perfecto Uy, Dios ¡Dayana! No, ya va, ya va Saluda, Dayana De allá tu mamá y la Siguiendo bajando Gente, un madre recorrido Me dolió ya la pierna Seguimos Seguimos bajando Dios, tres mil velleos Aquí llevo yo ya Me voy a quedar sin espacio gente Ay, Dios Que dolor Miedo Full miedo Seguimos bajando Perfecto Lo logramos Perfecto Caída Puro miedo Muy alto Ya me duelen las piernas Epale, Dayana Full miedo Esa broma Llegué a la cabeza Me duelen las piernas Épico gente Aquí grabando Épico Entonces va para el YouTube Esto es la broma Tenemos esto Un niño allá Girando Corrumpió Bueno Perfecto Todo Bueno gente Creo que hasta aquí el video de hoy Ya me cansé de tanto grabar Me voy a quedar sin espacio Pero bueno Chau Chau No Escú No 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 Gracias.